Me tiene delirando Ay, tú, te lo ves Dile, hey, que ha sido lo que más quería Ay, pobre de mí, y yo ni lo sabía Tú, ¿qué puedes contarle mi secreto? Corregí en la inmunidad Que tú y en ninguna A ver, que si no vuelve me siento incontento Yo confío en ti, luna Tú y la fortuna Me quedo en la actitud Nunca me sentí a su lado Ya perdí tantos momentos ¿Cómo fue que no lo diga? Sonrisas, duérgame, de todos los amenazas Yo no supe darle lo que necesita Desde que se fue en aquí, mi vida se marchita Ay, tú, te lo ves Dile, hey, que ha sido lo que más quería Ay, pobre de mí, y yo ni lo sabía Por eso tú, ¿qué puedes contarle a mi secreto? Corregí en la inmunidad Que tú y en ninguna Ay, que si no vuelve me siento incontento Yo confío en ti, luna Tú y la fortuna Dile que vuelva, luna Dile que vuelva, luna Dile que vuelva, luna Padre, díselo Dile que hay un hombre que se vuelve Cura, díselo Tú y el sol No puedo decir yo Y yo quiero extraer que vuelva por la war Dile que hay un hombre que se mueve Pobre la gente No importa donde fuese Ay, que dirección Por favor, dile que vuelva Que ya termino la lección que hay un hombre que se muere que hay un hombre que se muere que hay un hombre que se muere con esta luna dice